hola amigos que tal buenas tardes días o noches no se que sean espero que se la estén pasando muy bien aquí les dejo otro vídeo de angry bears y del 4-5 de poached eggs y más adelante les dejo el vídeo en cámara lenta muchas gracias y hasta luego y y y y y y y y